¡Gracias! Por los que el 22 de la Constitución y 567 y 569 de la Ley Orgánica 6 de 1985 de 1 de julio del Poder Judicial y a propuesta del Congreso de los Diputados y del Senado, con Martínez Tristán. Gracias. Gracias. Juro cumplir cienmente las obligaciones del cargo de vocal del Consejo General del Poder Judicial, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juan Carlos Rey, el ministro de Justicia, Alberto Luis Gallardo. Gracias. 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 Gracias.